¿Qué daño puede hacer a los vecinos cuando hace una mejora de un lugar? Nos han venido engañando sistemáticamente, tan es así que esta última gestión de igual manera, tenemos las pruebas y los documentos que hemos ingresado a la municipalidad para que se desarrolle un proyecto técnico para un proyecto de Alameda, pero en vez de desarrollar un proyecto de Alameda nos han traído una cantidad de desmontes que prácticamente ya es lo último que podría suceder. Han separado el barrio 3 del barrio Edilberto Ramos, ya no se puede mirar de un lado hacia otro. Este es un muro, prácticamente es una separación y no solo eso, sino hay un riesgo total. Fíjate Alexis, a dos metros del cable eléctrico de alta tensión vienen niños acá a jugar, va a haber muerte. Y creo que esa es la gran preocupación de los vecinos. Y lo otro es, como ves estos pequeños pases, son pases donde muchos vecinos en la noche llegan a las 9, 10, 11 de la noche y son asaltados. No, eso es una especie de un callejón sin salida. Así es, y toda la avenida está segmentada de esa manera, callejones, callejones, prácticamente a merced de gente mal vivida. Ahora, los vecinos del barrio Cuávez, para querer pasar, cuando vienen de su trabajo, en fin, para pasar hasta su barrio, ya tienen que trepar todo el cerro, he visto algunos que tienen que trepar el cerro de arena que han instalado. Así es, tiene razón la decimilidad. Los vecinos tienen que pasar por encima de estos montículos, pero son tremendas hendiduras que los asaltantes se esconden ahí y prácticamente acá no sé qué puede más pasar. Ya vio muerte.